¡Ándale! ¿No te gusta? No, sí, ¿cómo no? Vamos llegando a California. Venimos inicialmente a buscar las partes y las refacciones de lo que necesitamos en el taller, así como lo hace Navarro, y pues más que nada que yo aprenda de toda esa función. ¡Gira nomás! Esto es un chasis fabricado. Aquí tú puedes armar un carro completito, nuevo. Digo, ¿cuándo voy a saber yo tantas cosas, no? Hija, tú eres vaca, lo traes dentro. Muy bien. También. Creo que necesitamos un carro. Pues mi papá nos pide todo el tiempo que tengamos precaución con los gastos, que seamos cuidadosos, y él entra a una tienda de refacciones de autos antiguos y lo perdemos. 1928. ¿También? Sí. Otro. Y otro. Una vez. Ahí ya. Ok, Martín. Finito. Yes. From now on, I'm going to be the person who visit you and come here and buy all the stuff because I am more involved in the business now. Oh, okay. Well, you're cuter than him, so... Oh, thank you so much. Thank you. ¿Qué pasó? Nada, nada, que está contenta por todas las compras que vamos a hacer. Aquí es otra tienda. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. ¿Tiene miros de lado? Sí, sí. ¿En Chrome? Ajá. Eso es perfecto. Ok. Ok. Creo que es perfecto. Bueno. Pues yo no sé dónde va a quedar todo esto, ¿eh? Claro. Te pedí que me acompañara, mija, porque en el taller ya es la tercera generación de vaca al frente del taller. Taller, sí. Y por eso te tengo preparado una sorpresa. Vamos a conocer el barrio La Puente, donde muchos mexicanos vinieron a trabajar, a abrirse camino en la vida. En los años 40, en los años 50, aquí vivió este tabuelo. De aquí se fue a vivir a Nueva York. De Nueva York partió. Ahora Guadalajara ya más, como cabeza más sentada. Claro. Abrió su primer taller. Y de allí nacieron los famosos talleres vaca. Y de allí nacieron los famosos talleres vaca. Gracias.